Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Y estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? ¿Será encerrarte por mil noches, por mil años? Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así Puedo dormir desde el día en que te conocí Puedo dormir desde el día en que te conocí Puedo dormir desde el día en que te conocí Muito bien Adiós Gracias.